¿Quién es la princesa más linda del mundo? ¿Y quién es la reina de papá? Te amo papi No te merece ese viviente que a su lado pierdes el tiempo Nunca te olvides que eres la reina de papi Todo hombre debe de tratarte así Por él conoces cigarrillos y un par de sustancias que invito a tu cuerpo Mi muchachita ahora resulta tiene seis tatuajes y un hiki en su cuello Tu vestimenta está desnuda y un vocabulario que no es muy decente Pa' mí siempre serás la niña y en mi calendario tú nunca creces No te merece mis expectativas Pa' ti princesa llegan al cielo Yo te recuerdo cuando eras pequeñita y te cantaba una canción Para dormir Duérmete mi niña, duérmete mi amor No es tu culpa enamorarte de un perdido Los hombres nos disfrazamos por lograr el cometido Eres presa de leones con maldad Y una joven inocente y una joven inocente es muy fácil de atacar Y el amor es lo más bello y a la vez lo más ilógico Mi niña, la vida es así Por él conoces cigarrillos y un par de sustancias que invito a tu cuerpo Mi muchachita ahora resulta tiene seis tatuajes y un hiki en su cuello Tu vestimenta está desnuda y un vocabulario que no es muy decente Pa' mí siempre serás de la niña Y en mi calendario tú nunca creces Something special I know what you like Por él conoces cigarrillos y un par de sustancias que invito a tu cuerpo Mi muchachita ahora resulta tiene seis tatuajes y un hiki en su cuello Tu vestimenta está desnuda y un vocabulario que no es muy decente Pa' mí siempre serás la niña y en mi calendario Siempre serás la reina de papi Dedicado a todos los padres Que pese a la edad que tengan sus hijas Siempre serán protectores y guardianes Y en mi calendario tú nunca crecerás la reina de papi ¡Aquí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!